La mesa directiva del Congreso de Michoacán sobre la conmemoración del Bicentenario del Primer Congreso Constituyente del Estado de Michoacán de Ocampo, 1824-2024, por lo cual no se cuenta con un dato total sobre lo invertido en las placas, el brindis y el videomapping, así como tampoco con la restauración que se realizó tras la marcha de Arantepacua. La verdad es que ahorita todavía yo no tengo todo el total de esta celebración que tenemos, la verdad es muy contenta, estoy un hecho histórico, 200 años que podamos vivirlo, honrada yo de poder ser la presidenta del Congreso en esta conmemoración, y bueno, todavía no tengo el dato total, como saben ayer también a la hora que pasó la marcha nos destrozaron, totalmente la parte de afuera, y bueno, todavía hasta ahorita todavía no tengo el dato total de cuánto fue. No tengo el dato total porque vamos a tener también un videomapping, hoy es la primera vez que vamos a tener un videomapping también aquí en el Congreso, y bueno, pues vamos a ver, ahorita después tenemos como ustedes ven un pequeño brindis, tampoco no es, es un pequeño brindis nada más, y pues bueno, es lo único que, no tengo un dato concreto. Sobre la decisión que se tomó de grabar los 40 nombres de los diputados integrantes de la 75 legislatura, en una placa, la presidenta refirió, fue una decisión de la Junta de Coordinación Política. Yo no quisiera, yo no, yo no quisiera opinar, o sea, para, si tienen o no los méritos para, para estar ahí, fue, como les comento, fue, se aprobó por, por medio de la Junta de Coordinación Política, y bueno, también ahorita yo me enteré que la iban a develar. La conmemoración del Bicentenario del Primer Congreso se desarrolló con una sesión solemne, un brindis dentro del Poder Legislativo y un videomapping. Reporto para Noti13, Laura Ábalos.